Música Bueno, queremos darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí esta mañana. Siempre para hacer reflexiones desde el pensamiento bolivariano. Primero el pensamiento cristiano. Cada día me aferro más a mi Cristo amado. Este libro sagrado, la palabra de Dios, sagrada. Y de una fuente no pueden brotar dos aguas. O le sirves a Dios o le sirves al diablo, por decirlo así. Pero no puede estar bien con todo el mundo. No. No se puede estar bien con todo el mundo. Indudablemente que nosotros estamos obligados a conocer de la doctrina bolivariana. Además, que yo lo he dicho aquí, lo he demostrado así en documentos fidelignos, fuentes primarias de la historia. El carácter profundamente cristiano de Bolívar. En el discurso de Angostura, él dice, yo no he hecho ni bien ni mal. Fuerzas irresistibles del cielo, me llevaron a los sucesos. Atribuírmelos yo, sería darme un don que no merezco. Es decir, Bolívar no se atribuyó para él, el artífice de la libertad, sino el conductor, el instrumento. Así lo dice en el manifiesto de Carupán. Culpado de la pérdida de la segunda república. 7 de septiembre de 1814, hermano. Dice, yo solo soy un instrumento escogido por Dios para darle la libertad. Y es allí donde jura. Dice, yo juro que el libertador o muerto. Dios concede la victoria a la constancia. Está más que demostrado en todos los documentos el carácter profundamente cristiano de Bolívar. De Bolívar. Además, estamos obligados a estudiar la geopolítica, la historia, para avanzar, para no cometer los mismos errores. Yo decía en estos días, aquí en esta trinchera de ideas, que a cada caída de cada república, Bolívar reflexionaba. Reflexionaba. Primer documento de reflexión. Manifiesto de Cartagena. Lo sabemos, vean, mis queridos militares, que me acompañan hoy en el estudio. El manifiesto de Cartagena. Y Bolívar explica allí lo que aconteció. Que llevaron al traste, de manera tan rápida, la pérdida de la primera república. Y luego emprende lo que llaman la campaña admirable y entra triunfante a Caracas. Y le conceden además el título de libertador a quien en una campaña relámpago había devuelto la libertad a la patria. Y luego escribe Venezuela derrotada por sus propios hijos. Y es donde él dice, la verdadera guerra que tenía que haber dado, era una guerra social. Que eliminara los privilegios, lo favoritismo, el despotismo, la burocracia. Eso lo dice el Padre Libertador. No supe verdad la guerra. No supe. Y fuimos engañados por Bobis. Incluso el mismo Bolívar dice que Bobis no es otra cosa que la cólera de Dios. Le fallamos a Dios. Y ejemplos de eso en este libro sagrado hay muchos. Dios permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevara cautivo a su pueblo. Porque se apartaron de sus principios, ¿verdad? Mis agentes Díaz Mata, mis agentes Rodríguez, mi querido Mejía, mi teniente Mejía, mi sargento Guillén. Bien, eso aconteció en ese libro sagrado, teológico, histórico, profundo, de guía espiritual, necesaria para transformar al hombre. Como dice Bolívar aquí en el discurso de Angostura. Aquí lo tengo, míralo aquí. Discurso de Angostura. Discurso de Angostura. Hay un libro de cabecera que yo tengo que se llama Bolívar y su concepción del periodismo importante en la batalla de las ideas. Miren esto que dice por aquí. Y los pueblos nunca son culpables. Todo depende mucho de los líderes. Por eso, el suegro de Moisés, Éxodo 18-25. Moisés, tú solo te vas a cansar, tú solo no puedes gobernar. Escoge entre los hombres, hombres virtuosos, despojados de toda avaricia. Este libro ha servido mucho para este programa que lleva el nombre de Artillería Bolivariana. Y aquí es donde Bolívar dice, los pueblos no son culpables, nunca lo son. Ya lo vamos a buscar, compañero, porque me gusta mostrarlo. Como abogado, uno prueba lo que uno dice. Tiene que estar inscrito en la ley para que sea delito. Tiene que aparecer como una ley positiva, dirían los abogados. Vente para acá. Aquí yo lo puse. Este es negro, ¿se ve ahí en negro? Ahí se ve, vamos a bajarlo. Los pueblos no son culpables. Dice que son los dirigentes. Aquí está en amarillo lo que dice. Lo voy a leer. Y voy a leer la interpretación, como siempre lo hemos hecho aquí. Porque estas reflexiones, yo decía que Bolívar, en muchos de sus escritos, en la mayoría de sus escritos, era una alerta permanente, ¿saben? Para alertar sobre los peligros que pudiera y que dieron al traste con la pérdida de muchas repúblicas. De muchas repúblicas. Ese proceso histórico hay que verlo. No estamos partiendo de cero. Yo tuve que graficar en estos días. Puse como punto de partida, otra vez lo voy a hacer. Vamos a ponerle aquí, a la pérdida de 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 la pérdida. Y yo le pongo como punto de partida, este punto de partida, cero. Poniéndolo como punto de partida, pues la llegada de los colonizadores aquí. Hay una historia para allá. Pero vamos a poner como punto de referencia cero, la historia republicana. Miren, pareciera sencillo. Pareciera sencillo. Y toda esta historia hay que analizarla. Tanto nacional como regional, indudablemente. Alguien decía que para entender el proceso de la revolución, de la llegada de la revolución bolivariana, el proceso de independencia venezolana, hay que estudiar los principios de la revolución francesa que forman parte de la influencia que llegó aquí a América. El periodo de la Ilustración. Pero hay que estudiarlo. Y estudiarlo a profundidad, además, más allá. Los procesos. La geopolítica como ciencia, hay que estudiarla. El nacimiento de un mundo multipolar, eso hay que estudiarlo. Los nuevos ejes de poder. El mundo bipolar. Todo eso tenemos que saberlo. Por eso Bolívar dice aquí, repito, voy a leer lo de los pueblos que no son culpables. El permiso que se merece, el respeto que se merecen mis queridos televidentes, todos. Miren lo que dice Bolívar aquí. Vosotros no sois culpables. Le está hablando al pueblo. Le está hablando al pueblo. Vosotros no sois culpables. Y ningún pueblo lo es nunca. Y ningún pueblo lo es nunca. Porque el pueblo no desea más que justicia, reposo y libertad. Los sentimientos dañosos o erróneos pertenecen de ordinario a sus conductores. Ellos, dice el libertador, son la causa de las calamidades públicas. Leo el mensaje que interpreta el autor de este mensaje, de este pensamiento de Bolívar. Nos enseña el libertador en estas palabras que no es al pueblo a quien debe atribuirse la responsabilidad propia de su conducta. El ser humano es bueno por naturaleza y solo aspira a que se le deje vivir tranquilo y libre. Por ello, cuando el individuo suje sentimientos dañosos, cuando se encamina por senderos errados, cuando en la conducta del común de los ciudadanos se aprecia la desviación hacia el mal, deberá siempre buscarse el origen en el proceder y la orientación de los dirigentes. Solo ellos son los responsables de la buena o mala actuación de los pueblos. Bien dirigidos, bien gobernados, los hombres serán nobles, honestos, virtuosos, respetuosos de las leyes. Por el contrario, caerán en el desorden, la anarquía y la maldad, si son inducidos a ello por la mala orientación de quienes tienen la responsabilidad de conducirlos. Dios, cuando Moisés muere, le llama Jehová, que era el que ponía a los reyes, Dios directamente. En esa época, estamos hablando del viejo testamento, Dios le dice, Josué, continúa tú los destinos. Y los cristianos sabemos que el primer rey de Israel es Samuel. Y pudiéramos verlo insignificante. Bueno, ¿qué cosa tiene que ver? Son las formas como se dirige la historia, desde su nacimiento, desde su creación, desde su creación. Por eso, hombres virtuosos, Simón Rodríguez, preguntémonos, ¿de dónde Simón Rodríguez sacó aquello? ¿De qué hombres virtuosos hacen república? ¿Sólo hombres honestos hacen república? ¿De dónde saqué aquello? Mi comandante Chávez cuando dijo, si no tocamos la fibra moral de la nación, no habrá revolución. ¿De dónde lo sacó? ¿De qué pensamiento? ¿De qué autor? ¿En qué hipótesis se bajó? ¿Qué revisó? ¿Qué vio? ¿En qué contexto lo dijo? Para decir, hombres virtuosos en república. Y todos tenemos que, por eso el debate permanente, el análisis permanente, sin imposición, con tolerancia, con respeto. Primero, como cristianos, jamás me verán faltándole el respeto a nadie. Puedo hacer un llamado a las indélicis, puedo hacer un llamado a la sana convivencia, al debate sano, al debate de ideas, al debate de ideas, con respeto a todos, y que el pueblo, permita al pueblo poder, porque vaya que poder que tiene el pueblo, lo tiene, lo tiene, mucho, pero muchas veces, engañado, y los pueblos no son culpables, yo estoy claro de eso, los pueblos no son culpables, comparto el pensamiento con Bolívar. Tenemos los líderes, yo lo he dicho aquí siempre, desde que comencé este programa, que los líderes tenemos que dar el ejemplo. Por eso a veces uno se queja, las cosas pasan porque tienen que pasar. Para nosotros fue muy duro el tema del bloqueo, de las sanciones, ¿verdad? ¿Quiénes las sufrimos, pues? ¿Quiénes las sufrimos? Yo lo he dicho aquí, yo comí sardina bastante, sufrí, palos de agua, me agarraban a veces cuando venía, me tocó venirme en un autobús, para una vez me tocó montarme en un camión para llegar a mi casa. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Ahora, pero yo puedo decir que la he vivido, la viví. Yo recuerdo una vez montándome en un camión, un camión volteo, era lo que había para ir a para el campo donde yo vivo, los valles de Tucutón, en un campo. Y llegó a la parada, había matado un camión volteo. ¿Quiénes se montaron? Los que pudieron, los viejitos se quedaron ahí. No pudieron montarse en el camión, porque saltaron todo el mundo desesperado, porque no había transporte, pues. Y todas esas, todas esas vivencias me han enseñado mucho. Lloré una vez, en silencio. Como lloramos los hombres, los hombres lloramos en silencio. Los hombres lloran, pero lloran en silencio, lloran de vidas mata. No puedes llorar, ya es moco su alto. ¡Ya! Que se te vea el llanto. Y si eres líder familiar, menos. Te vas y te encierras por allá con el cuartico. ¡Ay, Dios mío santo! Esa vez no me alcanzó para comprar carne, pues. Ahora, aquí estamos. Ahora, yo por eso dejo de ser bolivariano, Díaz Mata. Si Bolívar lo vivió, vean. Bolívar lo vivió, aquí está. El páramo de Pisma. Lo traje, lo dije ayer. Aquí está. Vean para acá. El paso de los Andes. En este libro, un libro sencillo, Bolívar para niños, Bolívar para niños. ¿Qué tal? Un librito sencillo. El paso de los Andes. ¿Ve? Miren lo que dice aquí, para irnos a la pausa. Bolívar habló a sus oficiales con aquel entusiasmo que solo él poseía. Todos eran opuestos a los que llamaban, todos eran opuestos a los que llamaban locos proyectos del Libertador. Todos eran opuestos. Pero luego de oírlo, pero luego de oírlo, decidieron acompañarlo. Esos proyectos eran cruzar los llanos, pasar por los Andes y derrotar a los españoles en la Nueva Granada e ir luego al Ecuador y vencerlos allí. Seguir al Perú y darle libertad. Era el mismo delirio de aquella noche triste de Casacoima que estuvo a punto de caer prisionero a sus enemigos. Aceptado el plan, aunque sin mucho entusiasmo, ¿eh? A quienes Bolívar le planteó el plan, valga la repetición de la palabra, por parte del ejército, Bolívar distribuyó a sus compañeros así. A Santander, con su bien organizado ejército, lo envió adelante para que distrajera a los españoles. Mientras que Bolívar seguía su camino, Apáe lo dejó en los llanos obteniendo las victorias alcanzadas. Él, con Ansuate y otros oficiales, siguió al frente de la tropa a emprender la proeza más grande que se conoce en la historia. Era el mes de mayo de 1819. En los llanos había comenzado las lluvias y los caminos eran barriales, interminables, y los ríos se hallaban desbordados como mares. Los ríos se hallaban desbordados como mares. Después de algunos días de marcha, pareció a los oficiales del Libertador que seguirlo en aquellas condiciones era una locura. El descontento comenzó a propagarse entre ellos y algunos concibieron el proyecto de destruir a Bolívar y darle el mando a Apáe. Sospechando al Libertador de lo que se trataba, reunió a los descontentos, les habló de sus acostumbradas elocuencias y los mismos que antes estaban acobardados con los peligros que les amenazaban en aquella campaña fueron los primeros en seguir al lado de Bolívar confiado en su victoria. Los soldados eran todos jóvenes y fuertes. Bolívar mismo hemos visto tenía solo 36 años. Pero aquellos hombres acostumbrados a la vida bajo el sol, a las llanuras, calcinados posiblemente no resistirían la marcha entre el agua de los caminos y en los ríos de los páramos de la montaña. El viaje comenzó entre fangales inmensos causados por las aguas de las regiones pantanosas de los llanos. A pocos días no tenían casi que comer y la carne que conseguían debían comerla sin sal por carecer de este artículo. Muchos soldados murieron en los primeros días de marcha. Después de un mes de viaje aquellos hombres parecían cadáveres flacos y casi desnudos. Estaban. Bolívar mismo se cubría con harapo. Se podía deducir la pobreza del libertador en aquellos días. De la siguiente anécdota se refiere al compañero de viaje Rob. Por aquí está dice Rob. Aquí es donde le dice Coronel Rob no lleva usted camisa y le manda a buscar una camisa con los ayudantes y el ayudante le dice cuál camisa del libertador si usted tiene dos la que lleva puesta y la que le estamos lavando y iba ahí con ellos dicen que dormía como ellos dormía con los vigentes del barro iba con ellos por eso por aquí está el tema del ejemplo de Bolívar otro libro mira y del gran maestro Libertad Cristo Figueroa otro libro de Bolívar compadre y esto si es rápido para irnos a la pausa esto si es rápido vean esto sobre las ruinas de la primera república había caído la primera república Bolívar reinicia la organización los generales que le acompañaban los capitanes de la empresa no estuvieron siempre a la altura de sus responsabilidades las ambiciones de mando los instintos de venganza y los recelos localistas seguían impidiendo la acción unificada mientras que los llanos se concentraba una fuerza reaccionar al mando de Boves de nuevo daría el traste con la república Bolívar se multiplica entre sus hombres come de su comida sufre su hambre duerme descampado canta y baila con ellos alienta sus alegrías apacigua sus ímpitos exalta las virtudes reanima los que decaen ayuda a los que flaquean española de lágrimas para las madres que lloran a sus hijos muertos en el combate ampara a los desvalidos lumbre a los pobres de sus bienes cuantiosos reparte entre los pobres ese era el libertador repito la palabra convence pero el ejemplo arrastra compañero vamos a una pausa y vemos con más de Artillería Bolívar ¡Gracias! 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 por así decirlo, con otros dioses. Y se dividió el reino, pues, en el reino de Judás e Israel. Quedó dividido el reino, sí. Y luego, bueno, una decadencia que entre todo ese periodo histórico, en parte ese periodo histórico, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor es un ejemplo para mí, porque él terminó reconociendo al Dios de los hebreos. Miren, uno no se puede desesperar por las cosas. Dice la palabra de Dios que para los que creemos en Cristo, todas las cosas ayudan a alguien. Y hay que seguir aferrado a Dios. Es Dios. Por eso yo hablo tanto de los principios. Entre un principio, como lo dice el libertador, pues, y un amigo, me quedo con el principio. Y tenemos que, como dice la palabra de Dios, que es un libro sagrado, llamemos a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Llamemos las cosas como son. Por eso el tema formativo es tan vital, la educación. Y yo decía que Bolívar era un alerta permanente a los pueblos. Cuando va a renunciar el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819, y que ese maravilloso discurso le permite continuar al frente de la patria, alerta sobre una serie de cosas allí. Cuando Bolívar dijo, por ejemplo, las naciones marchan al término de su grandeza con el mismo paso con que camina su educación, terminó alertando diciendo, pero, alerto, se hunde si esta se hunde, fracasa si esta fracasa, se corrompe si esta se corrompe. O cuando dijo, ya veo a esta vasta región coronada por el cetro de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno. Pero fijemos especial atención sobre los peligros que acechan a la revolución. Y luego tantas cosas, ¿no? Hay un libro que se llama 1830. Un libro, tuve el honor de leerlo, y es un llanto desde que uno comienza hasta que uno termina. El llanto de Bolívar, de las traiciones, de las ambiciones, camino difícil. No siempre podemos o nunca debemos escoger el camino más fácil. Lo digo basado en una palabra de Cristo. Espinoso y estrecho el camino que conduce a la salvación. Pero amplio, cómodo, de opulencia, el que conduce a la perdición. El que conduce a la perdición. Y de tanto revisar la historia, queridos compañeros, uno aprende a amar a este pueblo y a ver su capacidad heroica, su capacidad de resistencia. Uno aprende a amarlo. Haber tenido contacto con este pueblo no aprende tantas cosas. El grito, en el silencio. Vaya pensamiento bolivariano. Vaya pensamiento cristiano. Vaya pensamiento robinsoniano. Tiene que llegar el día, Dios mío. Así, te lo pedimos a ti. En que nos unamos todos, en un solo canto. En un solo canto. En un solo canto por la vida. Despejar la incógnita del hombre en libertad. Sin ambiciones, sin dominaciones. Decía el padre Jesús que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo corrompe todo. La corrupción, que es un mal con el que hemos luchado históricamente. Bolívar muriendo, le inscribe a Robert Wilson, vea usted, querido amigo. Habíamos quedado arruinados por la guerra, pues. Y vino la corrupción en la administración pública a envenenar la sangre de la patria. Por eso es que el hombre sin Dios está siempre en el peligro permanente de caer, de sucumbir ante mil cosas. Entre ellas, la más peligrosa, el de la adulancia. Así lo dice Bolívar por aquí. Vean. Vean esto. Vente para acá. La alabanza, ¿va? Lo vamos a poner aquí en rojo, ¿verdad? Yo no acostumbro, pero lo voy a hacer. Ajá. La alabanza. La alabanza. La alabanza es peligrosa. La alabanza, la adulancia es peligrosa. Es peligrosa la adulancia. Vean lo que dice Bolívar aquí. La única libertad, Padre Bolívar. Una vez yo hice un programa aquí, escuchemos a Bolívar, escuchemos a Simón Rodríguez. ¿No? La única libertad que no debe consentirse en una república es la libertad de la adulancia, de la alabanza, de la lisonja. Porque esto establece una escuela fatal donde se pierde toda noción de moral y dignidad. es peligrosísimo todo aquel que elogia, que alaba, que adula sistemáticamente a los hombres. Nosotros los cristianos le damos la gloria a Dios como lo hizo Bolívar en el discurso de Angostura. Yo no he hecho ni bien ni mal. Pero fallamos. Fallamos mucho. Tenemos que entregarlo a una causa de verdad, de corazón. sin adulancia, sin opulencia, sin Dios. Ayúdanos, Padre. La naturaleza humana, dice, es vulnerable a la alabanza, a la adulancia. Es vulnerable, somos vulnerables. Por eso mismo Bolívar dice, yo hubiese valido algo si me hubiesen alabado menos. Pero me alabaron mucho y me destruyeron, pues. repito, la naturaleza humana es vulnerable a la alabanza, a el halago. Por honesto y probo que sea el gobernante, siempre estará expuesto a sucumbir ante la adulación. Nada impide que se reconozca o aplauda ocasionalmente una buena obra, una buena actuación. Pero no debe permitirse, no debe permitirse jamás la alabanza desmedida porque ella induce a la pérdida de la moral y de la dignidad. tanto de quien la diga como de quien la recibe. El primero que la dice es su, al limitar su libertad de censurar. Esto está malo, esto está malo, mire, eso está malo, así no es. Levantemos la mano y cuando algo está malo digámoslo con dignidad, con responsabilidad, llamemos a lo bueno, bueno y a lo bueno como dice la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice aquí, repito, el primero al limitar su capacidad de censura y el segundo el que la recibe su capacidad de sanción. Como tú me vives alabando mucho, yo soy incapaz de sancionarme. Ah, Dios mata. De allí que nuestro libertador califica de peligrosísima, es decir, de destructor de la libertad, todo aquel que elogia sistemáticamente a los hombres. era el concepto de Bolívar sobre la adulación y la alabanza, Rodríguez. Nosotros somos más que instrumento de Dios. Sin Dios no somos nada, hermano. Y es el Dios que permite nuestra actuación y debe estar dirigida siempre a Él, a Él, con respeto a todos los seres humanos. a la creencia, a las formas de pensar, a los ateos, en fin, al ser humano, el respeto al ser humano es sagrado. El respeto al ser humano es sagrado. Pero una cosa es que yo te respete como ser humano y otra cosa es que yo te acompañe en tus actuaciones. Es aquello de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios nos ama a pesar de lo que somos pero no tal como somos. No tal como somos. Los que continúan aprendiendo heredarán el futuro. Los que ya lo saben todo se han preparado para un mundo que dejó de existir. Vamos a una pausa y volvemos con más de Artillería Bolivariana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la canción Guillén, esa es la canción de Artillería Bolivariana. Esa es la canción de Artillería Bolivariana. Esa es la canción de Artillería Bolivariana. Yo voy a cerrar con esta humilde reflexión que fue, repito, mi trabajo de grado en la maestría de Historia Militar las fronteras interiores las fronteras interiores un término propuesto por mi comandante Chávez yo cumplí esa orden hice ese trabajo de investigación lo llevé a feliz término lo presenté gracias a Dios y digo esto para la gloria de Dios con mención honorífica en el IAS las fronteras interiores hay que cuidarla muchos más que las fronteras exteriores es decir las fronteras que tenemos con los países y yo hago un ejercicio aquí ahora imaginario imaginario en las fronteras exteriores nosotros tenemos puestos de comando puestos de patrullaje puestos de vigilancia permanente cuidando nuestras fronteras para cuidar nuestro territorio cuando las condiciones sociales son amenazadas tenemos que poner igual puestos de comando puestos de patrullaje me disculpan mis queridos televidentes pero bueno militar al fin los militares todos lo llevamos al plano de la guerra todo para nosotros todo es una guerra ¿sabes? todo es una guerra entonces hacemos una matrifoda fortaleza oportunidades debilidades amenazas todo es una guerra puestos de comando sala situacional estado mayor asesoría toma de decisiones porque nuestra doctrina así nos enseñaron orden de operaciones la flexibilidad del comando en lo táctico en lo operacional la replanificación en el terreno en el combate las condiciones es así la planificación decía Bolívar audace en el plan y prudencia en la ejecución así somos entonces yo me imagino que esas fronteras interiores que son las condiciones sociales de un pueblo hay que salir a cuidarla mucho más decía el comandante Chávez que las fronteras exteriores con mucho más cuidado son una amenaza permanente y él pone como ejemplo el Caracaso cuando se da nuestro proceso de independencia hay una serie de elementos entre ellos repito las ideas de la revolución francesa el periodo de la frustración estaba muriendo el sistema colonial estaba surgiendo la revolución industrial hay una serie de elementos pero uno de los elementos que también influyó fue el descuido de las fronteras interiores los primeros alzamientos que se dan en la patria son producto de las condiciones sociales de un pueblo y ya existía el bloqueo la forma de comercio España nos decía nosotros a quien le vendíamos y a quien no estaba prohibido el comercio entre colonias estaba llegando un nuevo modelo de coloniaje que era la industria por eso Simón Rodríguez decía la espada sin ciencia y sin cultura no consolidada la libertad desarrollar una industria toda esa historia es necesaria revisarla permanentemente además que forme parte incluso de la toma de decisiones de la toma de decisiones lo histórico lo geopolítico y en base a eso el comandante toma la mejor decisión siempre ¿verdad? tú tienes tu estado mayor ven acá hombre de inteligencia ven acá hombre de logística el hombre de operaciones y así y está todo un estado mayor y luego de uno escucharlos uno toma la decisión más acertada la que sea más acercada al objetivo a la toma del objetivo es así en la guerra por eso yo decía el tema de las alcaldías de las gobernaciones un revisar permanente un puesto de comando permanente una revisión de los problemas permanente una revisión de las estadísticas permanente una revisión permanente porque es una entrega de más la carrera política es una entrega y nosotros los militares no estamos ¿verdad? objetados imposibilitados de opinar en favor del soberano no tenemos partidismo político pero opinamos la mayor de todas las fuerzas es la opinión pública decía el libertador opinar en favor del pueblo siempre aquello que más favorezca al pueblo esta decisión qué decisión es esta para ver reviso y esto a quién beneficia no vale pero esto beneficia a la mayoría cómo impacta muéstramelo y luego uno toma decisiones como comandante de lo más asertivo de acuerdo a una asesoría de un estado mayor y allí vienen los principios del don de mando luego conoce a tus hombres como a ti mismo y emplealos según sus capacidades mira el hombre es bueno para la guerra para las operaciones este hombre y reconocerlos conocerlos y emplearlos la toma de decisiones permanentes mire yo esto lo leí una vez porque nosotros estamos aquí para precisamente proteger a los más débiles siempre así como lo hizo nuestro Cristo Redentor leo esto donde 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 encontrar a Dios y me despido de este hermoso libro canción protesta latinoamericana en la teología de la liberación donde 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 encontraré a Dios lo busco en las estrellas me canso de mirar lo busco en el cielo inmenso y no lo puedo encontrar lo busco como es costumbre en las ermitas del lugar pero por más que lo llamo no me viene a contestar lo busco en el mal profundo las olas vienen y van con lágrimas que gritan búscalo en otro lugar búscalo en tu propia vida está en tus ansias de amar búscalo entre tus hermanos seguro que lo hallarás búscalo en el niño pobre que no tiene que comer búscalo en la madre enferma que se muere sin querer búscalo en el campesino que entre lágrimas contempla una milpa fracasada que no le dará cosecha búscalo en los pies desnudos en el lodo del camino no saben a ciencia cierta a donde lo lleva el destino búscalo en la mano ruda que se apoya en el arado para cultivar la tierra que le sobra el potentado búscalo en la trinchera donde el ruido del cañón apaga con roco acento la voz del amor búscalo en la frontera donde la guerra cruel revive la tristeza histórica la triste historia de Caín matando a Abel búscalo en las amarguras que padecen tus hermanos cada hombre que está sufriendo es Cristo crucificado la canción y el poema para la liberación la liberación la teología de la liberación nos despedimos con una hermosa ocasión eso somos Venezuela tierra de gracia mucha fe mucha fuerza mucha tranquilidad y confiemos en nuestro Cristo redentor en nuestro Cristo amado se los pido desde mi alma cristiana y bolivariana confiemos en Dios Él es el que todo lo puede el que todo lo hace el que todo lo debe a Él le debemos para los que creen en Cristo todas las cosas ayudan a bien confiemos en Dios con mucha paciencia con mucha fe con mucha fuerza con mucha hermandad con mucha hermandad y escuchemos esta canción para que veamos lo bello de nuestra tierra de Miguelito Díaz esta tierra hermosa yo vengo de esta tierra donde el sol brilla distinto donde la sabana es verde y el camino es parejito donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos y la gaita y el joropo son los ritmos más bonitos nos despedimos es el país más bonito mi querida Venezuela y es que mi Dios se detuvo con paciencia para hacerla le puso monte y sabana desierto nieve y pradera y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega quien no conozca mi patria yo lo invito a conocerla que quede maravillado del tobogán de la selva del frío y el fray lejón que tiene la cordillera y el contraste morroco y del agua junto a la arena cuarico con su gente lo falcón y su linda sierra y hermosa ciudad jardín por Dios que vaina tan buena cuyo orgulloso me hace decir que soy de esa tierra el mejor país del mundo y duélale a quien le duela yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos donde todos son amables humildes y cariñosos con la nobleza en el alma y un toquecito gracioso así es el venezolano de espíritu bondadoso yo soy de la misma tierra en donde el río Orinoco se abraza del carón y en un contraste grandioso tierra donde el salto ángel es lo más maravilloso y cruzar la gran sabana te llena el alma de gozo allá en mi tierra querida parrandeamos bien sabroso y son los toros coleados el deporte más famoso nos encanta la cerveza que tiene estampado un oso es que ser venezolano me hace sentir orgulloso yo si me siento orgulloso de ser un venezolano y el amor por mi país lo llevo desde chabalos a la ante de margarita y en el oriente baciano donde retumban los temas de Gualberto y Luis Mariano que hermosas son las mujeres de los suelos valencianos y si hablamos de caracas no hayo con que compararlo a la avila quiero ir menos tarde que temprano y disfrutar ese lienzo que Dios pintó con su mano la capital musical y el catatumbo zuliano los 52 llaneros que se abrazan como hermanos se hacen concluir alegres que somos afortunados por llevar en nuestra esencia el sello venezolano y 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 el sello venezolano